bueno estamos de regreso de vuelta de nuevo y así en bola no no toma las cosas a pecho tal vez y esperamos que gaby permanezca acá con nosotros de verdad ya tenemos preparado el otro juego acuérdense que esto se pone bien bonito ahora vamos a vender 2 a vender vamos a vender 2 personas uno de cada grupo uno de cada grupo el primero que llegue allá y agarre un elotito ese elotito va a ser de esa persona que lo agarre y se lo come bueno vaya pero vaya como los dos van a empezar va el grupo de digamos de la caro va a dirigir a ella y el grupo de la gaby a ella si de mi mismo grupo venga de la gaby no pues si de la gaby o sea de otro venganse a los grupos pues aquí don will ponga la silla vamos a vender en la silla en este lado voy para otro el primero que va a ser vendado que ponga ahí el primero que puso ya quiero ir a comer churros hija bueno la silla caliente pues ahorita empieza las dos la pareja ideal noemi usted va a vendar al del grupo contrario yo voy a vender aquella al sentido contrario van a vendar porque quiero que quede bien vendado no mira va si usted le deja destapado los ojos es ventaja para ellos hay de que rebusquese hacerlo bien este ahí rebusquense ustedes tienen que revisar que no se mire esta es la moneta buena vendarla bien cuantos dedos tengo en la boca ay dios hija le he doblado como si piensas ya pues no no mira vaya pues ya lo tenemos ya pues estiendo para abajo estiendo para arriba bueno pues déjole la cabeza para arriba no para abajo vaya este ya estuvo ya lo paran ahorita y le van a dar 3 vueltas ay no no al pegar estas vueltas todos le van a comenzar a dirigirlo escuchar nuestra voz 5 entonces 5 vueltas vamos una dos tres cuatro cinco vaya ya 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 ustedes van a dirigir a Guayo y ellos van a dirigir a Gabi vamos vamos izquierda 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 hija no 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 caja toque toque ¿Vas a dejar el choc? ¿Juntos con ellos? Sí. Es mi hija. Sí, sí, está pegada. Vamos pues. Vamos allá de vuelta. Siempre vamos en sentido contrario. A vender. ¡Que huele ahí! No te molestes. ¿Cuántos dedos tengo en la nariz? ¡Oh, Dios mío! Mincho, vení a besarme aquí. ¡Oh, Dios mío! Se ve más sacada. ¿Así? La barbita le hago cosquillas. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? No, no es mío. ¿Tengo perro en la cabeza? No sé. ¡Ah, Dios mío! ¡Arriba! Con la cara para arriba. ¡Mincho! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Date vos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Quieres cinco vueltas? ¡Ay, Jonathan! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Ajá! Que sería bueno que aquí se queden. ¡Claro, espérate! ¡Vamos, Johnny! ¡Eso es el reto! 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 ¡Dos! 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 ¡Eso es el reto! ¡Dos! Tendidelas lo llevaban. Aquí, gente, hoy ellos. ¡Los llevaban! ¡Los! ¡Ahorita por parejas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos llaman al otro! ¡Vámonos! ¡Noveni! ¡Noveni! ¡Noveno! ¡Pegamos, Levana, Micho! ¡Pegamos! ¡Vámonos! ¡Aquí, vamos a quedarnos! ¡Aquí tienen que quedarse! ¡Ah, bueno! ¿Y si se cae? ¡Que caiga! ¡Jajá! Yo lo hubiera hecho, yo tocando, que ya... No, pero la cara le dijimos que... Te voy para ahí, mamá. Cuando el grupo le esté gritando, mejor deténgase, porque no sabe para dónde va. Mejor, porque no veje que se caiga. Las vueltas, son cinco vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a andar. Vamos, recto, recto, recto. Allá, usted, ¿dónde están? ¡Recto, recto, recto! 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 ¡A un lado, ya! ¿Dónde llegaste, niño? ¡Qué malo soy! Falta uno todavía, mamá. Es el suyo. Pues, chicos, los de aquellos de aquí van a ganar, pues. ¿Qué? ¡Va, Chibi! ¡No creo! ¿Cuántas? ¿Cuántas? Un uno. Pónganse las pilas y se los comen entre todas. Es que es la idea. Aunque sea uno, que se coman entre todas. Allí me voy a caer, ya voy a ver. Ya me embolé, ojalá darle vueltas a los bichos. Es que después, cuando uno termine de darle vueltas, los tiran, uno sigue vueltas para acá. Uno lo camina. Incluso mis poquitas vueltas, para más vueltas, mejor. Guayo, asegure bien, Guayo. Asegure bien. Caro. Una vez varios. Vale, para, Chibi. Escuchala, escuchala. Escuchala, escuchala. Una. Aparece. Perdón, no es. No, no, no. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recto, recto. Recto, recto, recto. Recto, recto, recto. A un lado. A derecha, a derecha, Chibi. Recto, recto. Agárrala. Recto. 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 Noe, para allá iba recto cuando le digo yo, párele. Es que como se les oye las voces al distinto, recto. Pues es que por eso le hicimos así, que los dos grupos le hicieran. Bien chicos, vamos a comer dos bolitas cada uno. Si, pues a mí no ganaron. Uy. Que feo se siente. Que le gritan uno aquí, le gritan aquí, recto, recto. ¿A quién le están diciendo? Recto. 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 No, yo no estoy a la segunda mesa. Recto. 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 es que ella quiere vivir de la primera del día ella lo que quiere decir es que es la primera en complacer yo quiero una mujer de hogar pues no importa que el hombre le esté poniendo los cuernos en 10 pesos y uno sabe que tiene su lugar en la casa pues ahí lo va a tener yo quiero agradecerle ahí a todos los amigos suscriptores que disfrutan ahí de los retos de los juegos, la verdad nosotros nos sentimos muy felices de que pongan su comentario ahí y digan pues yo me reí mucho, me he divertido mucho agradecerles ahí y si te gusta pues dice quiero que repitan ese reto hágalo, nosotros lo hacemos con gusto ahí saben que es para que nos divirtamos además esto creo que sí o no nos sirve hasta el ejercicio así que ahí agradecerle a los amigos que dejan su comentario que también uno de ellos es una de ellas, perdón, es la amiga Margarita González, la amiga Marta Mendo Miguel López gracias ahí por sus bellos comentarios también el amigo Boris Martínez de San Salvador ahí saluditos para él para la amiga Mari Hernández de Usulután bendiciones para ella que Diosito la siga bendiciendo igual para el amigo Pedro Pérez ahí bendiciones para el amigo Yaqui Méndez para el amigo Pofeye ahí gracias por dejar sus comentarios estamos muy agradecidos gracias por el apoyo gracias por estarnos apoyando en Populares en CB la verdad eso para nosotros es algo muy bonito significa mucho el hecho de que solo vean nuestros videos para nosotros es muy lindo igual para el amigo Israel López para la amiga Romina su esposo bendiciones para los dos para la amiga Mari Hernández bendiciones ahí ¿cómo que pasó? dele también dele Leonor agradecer a los amigos a los suscriptores que tenemos que son más que todo nos vivimos cada uno de nosotros gracias por el apoyo la verdad allí mi prima me pidió un saludo porque dice que su niña es fan de nuestros videos que es Esmeraldita hay bendiciones para ella igual para Vicky la hija de Víctor también ella es una fan incluso cada vez que bajo cuando para esperar el bus dice yo veo sus videos dice cuando los niña mira eso es muy bonito saludito a Vicky se le agradece a la mamá o papá que le enseñan a sus hijos para que vean nuestros videos porque a veces si bromeamos y todo eso pero son videos sanos así que allí también también en práctica con su familia estos juegos saluditos a mis primas no pero que no le vean ahora los huevos a la mamá quiero saludar ahí a mis primas ahí bendiciones para ellas para su esposo igual para mi prima y sus niños Fátima ahí disculpame no te puedo llamar pero muy pronto te voy a llamar ahí bendiciones igual para mi prima Diana su esposo ahí que está bien bendecida también agradecerles por todo el apoyo igual a mis primos ahí a mi papi a mí también saluditos a todos a todos les mandamos salud en especial saluditos para Malizola a Usturía saluditos 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 para Norma a todos los que me escriben en el whatsapp saluditos 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 bellos aquellos amigos que nos ven igual queremos para Mari Santiago saluditos Mari Santiago saluditos queremos seguirle pidiendo el apoyo para Gaby la verdad nosotros dejen su comentario dejen su comentario si ella le tumba los huevos a la cabeza siempre pidiéndole a todos nuestros amigos los suscriptores el apoyo para que Gaby quede aquí en el canal pues a todos nos ha caído muy bien porque no va a quedar bonita conmigo oiga 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 pues si amigos ahí saluditos también para todos nuestros amigos que nos están viendo y saluditos especiales para la mía Romino para su esposo Raúl salud bueno pues así vamos a ir finalizando ya la serie Emil disculpa estamos más callados pero la verdad es que no tenemos estamos cansados estamos cansados los andes estamos bueno pues los vamos a ver en un próximo ¡Gracias!